¡Suscríbete al canal! 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 Importante, importante, tenemos lo que ven siendo 130 millones más 325.000 más, si ganamos Esos 12 millones con la pretemporada Más o menos tenemos unos 142 repartidos 350.000 140.000 más o menos Para hacer todo tipo de fichajes Que queréis Ya lo digo de antemano Tras ver a los jugadores, espero que todos veáis el partido para los jugadores Ponerme en comentarios cualquier Fichaje, el que queráis Ponerme todas las ventas que queráis Y los jugadores que fichemos que queráis Básicamente no hay ningún jugador que diga, esto quiere que se quede Este no, me da igual, como si queréis que vendamos Agüero, Silva, Delft, Touré Y Sterling y traer a otros 5 nuevos Me da exactamente igual Y lo único que os pido es que cojáis el jugador que queráis Por ejemplo, ponéis los que queréis que vendamos De jugadores en comentarios Y seguidamente, que jugador queréis que Reemplace la posición de dicho jugador O sea, los que queréis que fichemos, simplemente eso Vamos a echar ahora por encima Una ojeada, lo que viene siendo La alineación, que por aquí encima Tenemos a El Curagüero El señor Tiago se iba a decir David Silva Tenemos también a Delft, a Sterling A Toure A Nava, Sagna Otamendi De Michellis Ehh... Clichy y a Har Por aquí debajo tenemos a Y... Nacho A Fernandinho Fernando Roberts Yo digo, ¿Dónde está el señor De Bruy? Madre Caballero Angelio Zabaleta Y por aquí debajo tenemos a Company, a De Bruy A Nari A Bonnie Que no sé por qué están aquí abajo Así que lo vamos a subir para arriba a todos Y chicos, realmente tenemos un gran equipo Tenemos un gran equipo El cual, eh... No está nada mal Por cierto, por cierto, por cierto Actualizando el equipo De Bruy Nada jugaba como MD Así que Nava Se va afuera Y sin duda Tenemos un gran MD Para el equipo Así que chicos Posiblemente el equipo Que tenemos en pantalla Así que vamos a probar Quitamos a De Michellis Y ponemos a Company Ahí está Y me parece que Un poquito más Vamos a dejarlo tal cual Está ahora mismo en pantalla Mangala también es interesante Que juegue Ya que tiene Cuánta edad? 24 años Y tiene bastante velocidad Así que Posiblemente lo pongamos De hecho vamos a subir por el señor De Michellis Zabaleta también lo tenemos ahí Pero de momento no va a jugar Y chicos, lo dicho Primer partido Tan solo os ha jugado Contra Paris Angelman Y vuestra misión Y se agradece muchísimo Como siempre habéis hecho En los primeros arranques De serie De modo carrera Y en los mercados invernales En comentarios ponerme Que jugadores crees que vendamos Que jugadores crees que fichemos Y obviamente Luego yo cogeré Entre los más votados A los seleccionados Así que chicos Abierto La encuesta Y la descripción Poner lo que viene siendo Los Y la descripción Ir a los comentarios Poner los fichajes Que queréis que hagamos Y ahora sí que sí Vamos a ver Que tal se nos da Este primer partido Para tener el primer Contacto con la plantilla Y con los jugadores A ver cómo están En qué forma Y demás Y cómo nos funcionan Creo que nos vamos a quedar Sin algún jugador Que otro ¿Ves? Vale Jugadores con compresión Nos quedamos sin Zabaleta Sin Agüero Y Otamendi Bueno pues poquitas bajas Ojito Porque objetivo de la Champions Llegar a la final Perfecto No hay ningún problema Mi objetivo Ganar los tres títulos Así que Ahí lo dejo Y quitamos Agüero Sacamos a Boni Vamos a poner a Buf Esto lo tengo chungo 27 años 30 años Y Delph Vale Vamos a dejar a Delph ¿Por qué no? Vamos a quitar a Zabaleta Subimos a Demichelli Subimos a Navas Por Agüero Y me falta por cambiar a uno No sí A Otamendi Otamendi lo cambiamos Por 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 el señor Mangala Y Mangala lo bajamos Por Y a Nacho Mismo No por Kolarov Ahí está Así que chicos Quitamos las tres bajas Que tenemos Porque están en la Copa América Si no me equivoco Y ahora sí que sí Arrancamos Con el equipo Que tenemos en pantalla Guardamos la plantilla Chicos Objetivo Ganar al PSG Objetivo Que veáis Cómo funciona el equipo Y posteriormente El objetivo Que me pongáis en comentarios Todos los fichajes Y las ventas Que queréis que hagamos Así que confirmamos ahí Ponemos el traje Y os ponemos la local Visitante alternativa Vaya mierda De camiseta Que no se diferencia Prácticamente ninguna De hecho A lo mejor Me da a mí Que va a ser La local Tal cual le ponemos Y ahí está Le vamos a jugar Partido de los próximos minutos Brumoso Vaya clima Que tenemos hoy Para el primer partido Con el Manchester City A ver qué tal nos sale chicos Vamos para allá Y ahí lo tenemos chicos Copa desafío América Manchester City Contra Paris Saint Germain Menudo duelo tenemos Para ver Qué tal funciona Esta plantilla Con ese 4-5-1 El cual también chicos Que no lo he dicho Si en comentario Me queréis poner Otro tipo de formación En el cual sea Un 4-4-2 Un 4-3 O la formación Que queráis Ponérmela también La tendré en cuenta Porque esta de 4-5-1 No me va mucho Aunque Probándola quizás Nos vaya un poquito mejor O ahora veremos Así que chicos Aquí tenemos a Ibrahimovic Vamos a dejar Lo que viene siendo La alineación De el Presidente Porque me interesa Saber si tiene Una alineación top De momento He visto a Ibrahimovic También estoy viendo Por ahí a Matuidino Es ese No sé quién es Pero ya tienen Un jugador muy top Como es el caso De Ibrahimovic Y tendremos que defenderlo A muerte y a tope Si queremos frenarlo También ahora veremos Lo que viene siendo Nuestro equipo Me fío Pero bueno Ahí lo tenemos Junto con Harshan Na Mangala Companies Un poquito lento Veremos que pasa Con la defensa Klichy Delft Tureya De Bruin Silva Sterling Y Bonnie Sterling Jugador si no me equivoco Recién incorporado Al equipo En esta nueva temporada Que han arrancado Como De Bruin Que tenemos uno por cada banda Y por parte del PSG Tienen a Trapp Su portero recién fichado Potente Tienen a Aurier Hemos visto por ahí a Marquinhos Madwell Matuidi Estambuli Beratti Traore Lucas Y Breimovic Para nada mal equipo O sea tienen un gran equipo Así que chicos Adelantamos Adelantamos Sacamos En 3-2-1 Arrancamos el primer partido Del nuevo modo carrera Con el Manchester City Chicos Veremos que tal no funcionan Los jugadores Ahí tenemos a De Bruin Que ya tenemos un poquito De experiencia De como funciona Aunque quizá un poquito peor Que el nuestro Ya que en el modo carrera Fútbol Con Barcelona Tiene media 89 Pero eso no pasa nada Primera temporada Que arrancamos También tenemos a Güero Que en este caso No está en el campo Y ante todo Veremos que tal funciona Ese Boni Ese Turei Ahí al cual Me fío bastante Ese David Silva Al cual ha bajado Bastante la mira Pero bueno Me mola igual Y lo dicho A por el partido A ganarlo A que veáis un poquito Cómo funciona la plantilla De los jugadores Y demás Cómo defendemos Cómo atacamos Y luego ya dependerá Vosotros En torno a los fichajes Las ventas Etcétera Etcétera Que de momento Gran despeje Del señor Sagna Primer con el Para el PSG Y empezamos Un poquito Justito A ver También Hart Quiero ver el portero A ver que tal funciona Vale Ahí está Despejamos con Turei Le cae nuevamente A Matuidi Que va a hacer el dribbling Hacemos presión Con David Silva Ojito a Ebrahimovic Balón al larguero Y madre mía Que casi nos marcan El primer gol Empezamos mal chicos Empezamos mal Porque casi nos marcan El primer golito Contra Hart Gran remate Ebrahimovic Que es un central Bueno es un Perdón Es un delantero Que obviamente Remata de cabeza Y aéreamente De una manera espectacular Y nada Lo evitó el palo Y ahora vamos a centrarnos Y ya por ocasiones va Vale que buena Sterling Vamos con Sterling Vamos Sterling Vamos Sterling Ojo aquí la presión Sterling Hacemos el recorte Se va a marchar de uno Se va a marchar de otro Primera ocasión Le pegamos Y madre mía Como no marcó eso Con la rosca Que le hemos metido No me lo puedo creer Sterling Tuvo la primera Antetrap Pero Trao se tiró bien Aunque nunca lo sabremos Si lo hubiera parado o no Pero Sterling Se le fue un poquito El chute para afuera No sé si es Zurdo Diestro Pero parece que Zurdo Mucha pinta no tiene Aunque la ha tirado Bastante bien Primera ocasión que tenemos Aunque no hay da puerta No está nada mal Y chicos Calma Minuto 20 No empezamos mal del todo Ya que nos han llegado Ellos una y nosotros otra La suya ha sido más clara Sin duda Pero bueno No pasa nada Ojo a la presión Y de momento el equipo Hay que adaptarse Hay que adaptarse Poquito a poco Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ya se acercan Ya se acercan chicos Ojito al centro Madre mía Cortamos Y vamos al contraataque Vamos al contraataque A ver que contraataque Se hace el Manchester City Abrimos ahí Abrimos para allá Para Silva nuevamente Vamos con Silva Silva, Silva, Silva Abrimos rápidamente para Bonnie Bonnie ahí para Silva nuevamente Abrimos otros pases para allá Que iba a pasar para Sterling Pero adicionalmente no cruzó Pero gran contraataque No está mal No me lo puedo creer Cuidado No, 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 no Lucas y para donde El portero Hart Gran ocasión del PSNM La tuvo Lucas Gran parada de Hart Que me ha sorprendido Quiero ver que tal el portero Como ya he dicho anteriormente Al principio Tiene un corner Que lo vamos a Hacer fatal Porque rematará Ibrahimovic No sé que coño ha pasado Y atención chicos Porque se adelanta El PSG En el marcador ¿Qué coño ha pasado? Vale, ha salto Ibrahimovic No ha llegado Hart No ha llegado Micenthal Obviamente Ibrahimovic Que es una auténtica torre Pues ha llegado El primero de todos Que ha rematado tranquilamente Y luego obviamente Company No tenía nada que hacer No llegaba ni en broma Y se marcó para adentro Chicos Empezamos Perdiendo Mito 33 No pasa nada Tranquilidad Voy a poner ofensiva Que de momento La equilibrada no me va bien Del todo Esta alineación no me gusta mucho Ya lo he dicho al principio Pero bueno Recalco por si acaso Madre mía Que entrada me ha hecho Por Dios Tranquilidad PSG Que es un amistoso Al fin y al cabo Y nada A por el gol chicos A por el gol Poco a poco va Vaya está Balón para De Bruyne De Bruyne Que va a hacer aquí el recorte Se puede meter De Bruyne Se puede meter De Bruyne Venimos para Silva Vamos con Silva Le pegamos Y madre mía Como voló Trapp Como voló Trapp Como voló Trapp Que despejo el balón Para Conner Y primera ocasión Así que tenemos de jugadita Gran recorte de Bruyne El pase para Silva Que llegó justito Pero Finalmente pudo rematar A puerta Y Trapp Impidió Que entrara El balón Vale Centro con Silva Ya está Vamos a rematar Con Tureya Madre mía La que han sacado Madre mía La que han sacado Madre mía La que han sacado De suerte chicos Hemos hecho ahora Dos ataques Bastante interesantes Las cosas No se las vamos a poner fáciles Y de momento No pinta mal el partido Aunque vayamos perdiendo No pinta mal del todo Va Vale Cuidado 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 Madre mía Que jugadita Y finalmente remató Pero no fue a puerta Tureya 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 Abrimos ahí Para el señor De Bruyne De Bruyne Hacemos el recorte Me cago la leche chicos Como me la quitó El señor Mats Güell En el último remate Tío El recorte Cojima Güell me la quita chicos Y final De la primera parte Empate No Derrota de 0 a 1 Un tiro de Sterling 0 goles Ha sido el tiro fuera Ese como he visto al principio Y de momento Van ganando ellos Creo 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 Que de tiro a puerta Me cago a la leche Me he equivocado No se porque siempre esto parece muy extraño Tiro a puerta Dos Me parece que hemos hecho alguno más Dos o tres Más o menos Ya han tenido cuatro también Así que estamos bastante equilibrados El partido Pues ha sido repartida bastante Tiene un gran equipo Nosotros también Tenemos alguna baja Ellos también Y ahora Renodaremos partido Y luego posiblemente Hagamos algún cambio que otro Que tenemos bastantes jugadores En el banquillo Así que lo primero Todo vamos a quitar a Delvia Vamos a hacer un cambio ya Que pueda hacer todos los cambios que quiera Ya que es pretemporada Y son amistosos Vamos a sacar a Fernandinho Ahí está Y luego le sacamos a Nari Y compañía Pero de momento Mantengo el equipo que tenemos Le damos a reanudar partido Chicos Y a ver que tal funciona Esta segunda parte Que va a arrancar Sacan ellos 3-2-1 A empatar el partido Y a ganarlo Va Vale No 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 Uff 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 Ibrahimovic Le tiró flojito Pero cuidado No me lo creo Tío Vaya cagada de pase Vaya cagada de pase Vaya robo Que buena Que buena Que buena Que buena Vámonos Vale No 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 Ojito con Lucas Ojito con Lucas No me lo puedo creer Tapamos Tapamos Ojo al centro Hart Vamos Ahí está Balón para Sterling Vamos a Sterling La bala Sterling Tío La bala Sterling Te tienes que marchar Te tienes que marchar Sterling Hacemos el recorte Vamos de uno De otro De otro De otro Vámonos Mételo Pero chuta Tío Chuta ¿Por qué le doy a chutar Y no chuta a los jugadores? Tío Es que no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Vamos con Silva Ahora madre mía Mira la de jugadores Que hay aquí dentro Tío Mira la de jugadores Que hay aquí dentro Por favor O sea Increíble Cómo está minado Esto de jugadores Y a quién se la pasa Ese tío A ver Lucas Que te veo venir Lucas No llego No llego por Lucas No puede ser No puede ser No, 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 no Uuuu La que han fallado Madre mía Madre mía Madre mía La que han fallado chicos Y atención Aprovechamos este fallo Garrafal De El parece que me pasó De cambios Y empezamos por El Seymour De Bruin Que lo vamos a poner De MCO Porque no me está gustando Para nada Pero para nada Lo siento mucho Silva O sea No No Silva no Lo quitamos Y vamos a poner aquí Al señor Navas Vamos a mantener A Sterling Y me parece Que vamos a sacar A Fernando Por Tureya Ya no Vale Voy a dejar los cambios Que están Hacemos ese doble cambio Aún nos quedan Algunos cambios Más que queramos Pero de momento Hacemos ese doble cambio Madre mía El fallo Garrafal Sacamos Y venga Vamos a poner el gol Chicos A ver si lo encontramos Porque si no Me voy a cabrear Vale Que buena balón Para Sterling Ahora si Ahora si Hacemos el centro Vamos El remate Y no me lo puedo creer Trap Atentísimo Paró el balón Gran centro de Sterling Pero madre mía He puesto chicos ultra ofensiva ¿Por qué? Porque se ha echado abajo Literalmente Como si fuera la final De la Champions Pues están igual Están literalmente igual Encerrados abajo Vaya faltaca Que me ha pegado Señor Maxwell Y esta puede ser buena Para colgar el balón Puede ser buena Para colgar El balón Al área Tarjeta varía Para el señor Maxwell Como hemos dicho Y vamos allá Vamos allá Porque tenemos que marcar Un gol Vamos allá Sterling Madre mía No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Mi maldita Mala Suerte No No tío No Quiero que veáis La defensa Que han metido Abajo O sea Llevan Mira tío Llevan todo el rato Defendiendo ahora Que han puesto el autobús Están Nueve tíos Defendiendo Excepto Ibrahimovic E incluso Ibrahimovic Está defendiendo Así que chicos Última oportunidad Que tenemos de marcar Con Fernandini Vamos acá del centro Dime que remata Alguna puerta Y venga ya tío A las manos Increíble tío Increíble 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 Pero es que es imposible Es imposible O sea mirar Mira, mira, mira Mira como defienden Todos los que defienden Encima es que no me voy De nadie tío Se acabó chicos Final del partido En el cual Ha entrado Ibrahimovic No sé quién es ese Pero finalmente Caemos por derrota En el cual Un partido en el cual Bueno, me da igual Vale, me da igual Es pretemporada Es el PSG Pero es que se ha metido abajo Literalmente Se ha metido abajo Lo habéis podido comprobar En varias ocasiones Como se veían Prácticamente todos los centrales En su campo Y no he podido tener Muchas más ocasiones Porque desde que arranca Segunda parte Han querido mantener El resultado del 0-1 Y aguantarlo Y lo han conseguido Sí Así que chicos Habéis visto un poquito Por encima todo No me ha gustado Tengo que decirlo Silva Vale Es un jugador Que no me ha gustado mucho 5-0 Lo ha metido El Barça El Toronto Madre mía 1-1 El Atlético Madrid Contra el Real Madrid Y nada Chicos Aquí lo dejamos Depende de vosotros Que pasa finalmente Plantilla La mostrada Ahora están en baja forma De un jugador Como Kompany Mangala y demás Por el gol tonto Que nos han metido al principio Pero bueno No pasa nada Chicos Ya habéis salido La plantilla Tenemos por ahí A esos jugadores Que tengo entero del juego Navas Fernandinho Fernando Nardi Kolarov Agüero Zabaleta Otamendi Todo, 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 todo Ponedlo en los comentarios Chicos Y depende de vosotros Que fichajes queréis que hagamos Así que chicos Un poquito más Hasta aquí el vídeo de hoy Recordar Importante Los fichajes En los comentarios Reventarlo lo máximo posible Se agradece muchísimo Y luego yo siempre Como ya digo Cogeré Los más votos Así que nada más Un placer Muchas gracias Si compartís los millones Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Chaito